Pues ya está a punto de entrar Va a quedar guay, va a darte reacción totalmente No vale llorar, bueno, sí ¿Ya cargó? ¿Qué apareció? No, no, siento bien raro, pero es muy pesquitito ¿Una encuesta? Primero salió una encuesta, ¿no? En esa encuesta La está realizando en este momento Ya su cara está de nervios Nervios, nervios, nervios ¿Ya? No, no pregunto ¿Listo? Tres, dos, uno No veo Quedan lejísimos No veo No lo sabía, la verdad No estuve bien Y creo que solo aceptaron A 160 de no sé cuántos presentaron el examen Pero la verdad sí fueron muchos Fueron como 600 Y yo quedé en el lugar 452 Pero pues les repito No estudié Solo estudié dos días antes Entonces pues era de esperarse Y pues pasé por una situación un poco difícil Y pues no tenía ánimo Para estudiar Pero pues No pasó nada Lo quedé Como también No Subtitla Estás Empezando